bienvenidos bienvenidos a tomando el aperitivo con hoy en un formato muy especial y con una persona más especial gracias les voy a contar una cosa del primero que es como ustedes ven llevan alza cuellos esto no es que tenga una sino que es cura es pater se llama ignacio maría doñoro y es un tío estupendo le van a conocer pero es que yo quiero contar una cosa primero o sea yo recibí cientos miles de felicitaciones por mi cumpleaños y una de ellas fue de él y este señor tuvo el detalle de decirme oye mira te felicito y además vamos a dar una misa hoy en perú por ti y por tu familia y de inmediato le mandé mi teléfono perdón le mandé mi teléfono mal entonces me llamaba y no qué bueno lo tienes todo macho y qué hace la virgen también ahí sí es que mira yo todos mis amigos que algunos por desgracia están casados así yo también por desgracia se creen que ellos mandan en su casa no pasa que las mujeres tienen la habilidad de hacer creer al marido que mandan y que pero no los los verdaderos hombres pues nos damos cuenta reconocemos que ellas son las jefas y en el hogar nazaret pues que es el hogar nazaret pues quizás tendríamos un poco un poco que empezar por cuéntalo cuéntalo porque estás en perú y porque esa misa que hemos ofrecido por ti que sentido tiene no porque todo eso bueno pues no voy a contar un poco aquí mi vida soy capellán de la guardia civil a mí me dicen ha sido bueno perdona soy claro la experiencia y la verdad es que esto es una locura porque no tiene no tiene ni pies ni cabeza humanamente que yo esté aquí en la selva del amazonas y me dice bueno qué pinta un capellán de la guardia civil en la selva del amazonas y eso pregunto también yo pregúntaselo al señor pero hace unos años empezamos con la guardia civil policía nacional ejército a crear pues trabajos con los niños y situaciones especiales en colombia en el salvador en tánger en mozambique hasta que hace 10 años pues decidí montar mi propia casa fruto de esa experiencia de 30 años trabajando con los niños y trabajando bien y con éxito bastante éxito el éxito es que los niños se recuperaban en niños de la calle que es que eran muy felices se recuperaban pues yo pensé venir aquí por dos años más no por dos años por dos años y llevo 10 ahora me están llegando mensajes con toda esta situación que estamos viendo política que no voy a hablar de ello no me preguntes porque habla de que paso palabra paso palabra paso palabra no merece la pena darles ni dos minutos y me dan muchos mensajes y bueno pues yo aquí pues pues también soy españa estoy haciendo guardia civil y estoy creando por su institución que se llama hogar nazaret que es el hogar nazaret donde nació jesús aquí está la virgen porque en el hogar nazaret la que la que llevaba a la casa la que cuidaba de que no faltará ningún detalle no solamente el evangelio no narra ese detalle de las bodas de cana que no tienen vino la virgen está pidiendo de nosotros era que nos cuida pues estoy en una diócesis que se llama perlatura de mollo bamba más o menos coincida con lo que puede ser la extensión de andalucía en la selva del amazonas en perú más concreto todavía estoy en bellavista y ahí tenemos seis instituciones creadas donde recogemos niños de toda la región se llama región de san martín que digo más o menos coincidió con lo que puede ser la sección de andalucía con los sacerdotes ellos eligen eligen los niños que están en situaciones extremas extrema extrema pobreza material moral y los traen al hogar nazaret y el gran milagro es que estos niños que están pues en situaciones tremendas pues se recuperan y eso es lo que estamos haciendo aquí eso es lo que estamos haciendo una labor de estar marito no has dicho que estabas enfermo se te nota que no sé yo soy de bilbao y los de bilbao los buenos hasta nos ponemos enfermos cuando nos da la gana entonces estoy malito pero no se nota nosotros tenemos las reliquias y te va a explicar por qué la misa por ti que es mucho más profundo que todo eso el señor está pidiendo dejad que los niños se acercen a mí y además dice lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos conmigo lo hicisteis o sea jesús tiene unas ganas tremendas la virgen tiene ganas tremendas estar con los niños sería para otro programa de televisión tenemos las reliquias de primera de francisco y de jacinta martos quienes son los videntes videntes de fátima aquellos niños aquellos niños rezaban rezaban por la salvación del mundo rezaban para que portugal mientras en la segunda guerra mundial dos niños más lucía no tres niños consiguieron conmover el corazón de dios de tal manera que cambiaron el curso de un país yo tengo a 300 niños a 300 niños que tienen un poder increíble de intercesión miran estos días mariano y es lógico es lógico la gente te dice no primero son los españoles o sea si están viendo como los vecinos están pasando hambre están pasando necesidad pues me parece muy lógico y además muy loable que la gente se movilice y que estén pudiendo pero fijar al final cuando cuando entras en otras situaciones cuando recorres país te das cuenta de que los más pobres de los pobres está en otro level como se dice ahora está en otro nivel son de dios son de dios no son ni españoles ni peruanos ni de la selva de amazonas son de dios los más pobres de los pobres son los preferidos de dios y entonces pues mira no tenemos porque no nos alcanza ni siquiera para para poder salir adelante tenemos vida más o menos de hogar naceré para seis meses más no porque no no vivimos de las ayudas españolas y lógicamente ante tanta incertidumbre tanto miedo tantas empresas que han quebrado o van a quebrar ante esta situación caótica económica después de coronavirus llega otra pandemia económica terrible a españa ellos solamente pues pues que va a ser de españa sin el turismo por ejemplo este año que prácticamente me imagino durísimo que a los turistas lo van a confinar como 15 días o sea si vas a españa te encierran 15 días en tu casa no lo van a cambiar que no los van a confinar pero esto va a que no lo van a que lo van a fusilar ya sabes las cosas que se han visto en televisión sobre estos temas del gobierno y no es entrar en política es que cuentan una cosa explican otra al día siguiente y publican otra en el boi distinta con lo cual este tú vas a ver que puede pasar cualquier cosa pues nada pues no está igual que francisco igual que de francisco de jacinta y lucía pues su misión es orar por las personas yo al ver que no podía recibir de ayuda de españa dijimos vamos a hacer al revés vamos a dar la vuelta a la tortilla la vuelta a la tortilla es decir nosotros vamos a rezar por los españoles ha sido muy bonito que todos los niños tenían asignados asignados personas enfermos para rezar por ellos hemos tenido dos casos en concreto no va a decir el nombre pero muy extremos de estar en la UCI y vamos a decir que milagrosamente no lo sé porque 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 la virgen lo hace pues han sanado se han curado milagrosamente los médicos pues se encuentran no encuentran explicación nosotros sí sabemos la explicación y entonces pues sí efectivamente aquellas personas que nos apoyan que nos ayudan que estéis ahí como tú mariano pues no podemos hacer otra cosa que menos que rezar por ellos pidiendo la sanación de sus corazones y la sanación de su salud de su familia y es ese sentido de esa misa que hemos tenido la suerte de la suerte de tener misa todos los días yo no he cerrado los templos porque porque estoy viviendo con los niños y es impresionante pues sí aparte de tener un hambre de siglos y de comerse tres platos de lentejas cuando hay lentejas pues son se devoran a Dios no tienen un hambre de recibir a Dios y si tú les ves hincados de rodillas comulgando realmente se te conmueve el alma no se te conmueve el alma y te va a contar una pequeña historia que quizás quizás a los que nos están viendo y escuchando les puede ayudar a mí me ayuda muchísimo una pequeña anécdota mira al final el confinamiento va a durar más todavía que en España nos han dado un mes todavía más así en España estáis en la fase la fase 14 en la fase menos 2 y bueno pues mira no es lo mismo convivir con 3, 4, 5, 6 personas que convivir con 60 niños en una casa además niños de la calle que están acostumbrados a saltar o a subirse a los árboles como los tenían yo realmente me tiré una semana horrorizado no sabía qué hacer cómo tener a los niños y de repente pues me vino a la cabeza una película que a mí me ayuda mucho esta de la vida es bella supongo que muchos de los que están viendo la aquel padre que intenta dentro del horror que está viendo el humo de los hornos crematorios intenta que su hijo pues viva una aventura una auténtica aventura de lucha de un concurso por ganar su tanque que quería el niño aquel padre es capaz de hacer sonreír, de hacer feliz a ese niño y eso fue lo que se me ocurrió tuve que explicarlo a los niños con una inmensa sonrisa con una gran felicidad que yo no me la creía aunque por dentro yo estaba llorando cuando llora el corazón es más duro que las lágrimas físicas cuando el lagrimal se irrita cuando el corazón se irrita por dentro las lágrimas son más fuertes y más grandes y los que tenéis hijos me entendéis perfectamente yo tenía que devolver a los niños al infierno yo los había rescatado y los tenía que mandar al infierno y lo tenía que hacer con una inmensa sonrisa entonces pues se me ocurrió dentro de la misa para más cinismo todavía por mi parte con toda la jeta pues yo pues les expliqué cómo iban a regresar a sus comunidades cómo iban a regresar por grupos y estaba todo preparado para ir a esa casa que realmente no tenía en casa podía mandarlos a otros sitios y lo expliqué lo expliqué en misa y los niños pues estaban los pequeños sobre todo los pequeñitos estaban pues entusiasmados cuando llegamos porque la misa fue en el pueblo en Carrapoma y ya a partir de entonces se suprimían todas las misas y ya llegábamos a la casa llegábamos a la casa y en eso la tutora una de las tutoras tengo tutoras que cuidan de los niños le dijo padre ha salido el presidente de la república Vizcarra ha explicado que hay cuarentena absoluta los niños no pueden salir de la casa entonces yo me quedé blanco diciendo ¿ahora qué hago? o sea señor ¿ahora qué hago? y en eso un niño se llama Daniel su hermano también está en la casa un niño que que no tiene padre que no sabe quién es su padre un niño que su madre les ha abandonado que murió a la abuelita no tiene absolutamente a nadie se subió a la valla con ocho años porque de repente él vio la escena de cómo los más pequeños pues se quedaban diciendo papá ¿y ahora qué hacemos? papá ¿y ahora qué hacemos? ¿cómo? pero si estaba todo preparado nos a casa ¿ahora qué hacemos? y los mayores al ver que no nos íbamos improvisaron una especie de jota muy extraña con las manos y con los pies en la cual decían que era el baile del coronavirus o sea inventaron un baile habían inventado los mayores el baile del coronavirus aquí les gustan mucho las danzas en la selva y era chocar era saludarse que era chocar con codo y pie con pie una cosa así entonces ellos me rodearon los mayores de 12, 13, 14 años me rodearon y se pusieron a bailar y los pequeños miraban y al final uno dice ¿pero esto es bueno o es malo? o sea que nos vayamos a casa estamos desconcertados ¿no? y los mayores gritando pegando gritos felices saltando y este Daniel les dijo mira gritando ¿no? gritando papá lo arregla todo papá lo arregla todo no lo escuchaban y se puso a gritar papá lo arregla todo papá lo arregla todo es decir aquel niño de 8 años tenía tal confianza en mí que yo lo iba a arreglar aquella situación que que aparentemente no sabíamos cómo iba a salir de ella porque no tenemos comida no tenemos medios hay problemas de salud hay problemas papá lo arregla todo es decir yo lo arreglaba todo como esa escena que tantas veces nos ha pasado del bebé o del niño que se sube a la mesa y se tira y su padre lo recoge en los brazos y el niño está totalmente confiado en la niña de que su padre lo va a recoger en sus brazos pues aquel niño se arrojaba en mis brazos diciendo papá lo arregla todo un niño con una vida terrible absolutamente no tenía a nadie solamente me tenía a mí y efectivamente yo me di cuenta pues tiene razón papá lo arregla todo papá Dios lo arregla todo entonces si confiamos totalmente en Dios a pesar de las apariencias a pesar de las circunstancias a pesar del boletín oficial del estado a pesar de que nuestro negocio no sé qué va a pasar a pesar de que nuestra empresa tal todo lo que quieras a pesar de que parece que no sé pues quieren enfrentarnos a los españoles entre unos y otros buenos y malos derechas e izquierdas parece que vamos a repetir la historia tan traje que tuvieron nuestros abuelos a pesar de que no tenemos papá Dios lo arregla todo entonces esto ha sido pues una historia de decir y por eso está la Virgen aquí de decir pues mira te doy paso te doy el mando organizalo tú yo no sé cómo vamos a salir de esta pero organizalo tú y mira pues nos han llegado sacos de arroz sacos de legumbres pues la gente sabía lo que estábamos pasando es lógico repito no es que esté echando en cara nada yo entiendo que la gente los españoles sobre todo que es donde venían las ayudas pues haya mucho miedo y ante esta certidumbre pues no vas a apoyar con 10, 15 o 20 euros no vas a apoyar una causa por allá pero no es una causa sino que son los predirectos de Jesús y entonces pues pues papá lo arregla todo con una confianza absoluta en Dios hemos vivido eso sí hemos tenido la inmensa suerte de tener la santa misa todos los días y de poder comulgar y aquí estamos y eso es lo que espérate que vamos a hacer un corte que no tengamos miedo nos hemos salido de tiempo en esta primera parte de verdad que no te quería cortar pero es que si no luego no hay quien mueva el vídeo y volvemos ahora mismo yo tengo que recordar que se suscriban por favor que vivimos de ello y se lo agradezco mucho y lo que voy a hacer es que si a ti te parece bien poner algo a lo largo de toda esta primera parte que no lo hemos mencionado en algún sitio para que la gente se vea cómo contactar contigo y cómo mandar ese tipo de ayudas a ver si lo conseguimos www.hogarnazaret.es yo creo que hay un link para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Blen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Varganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centro y 21 y específicamente Centro y 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo una página web un poco difícil Centro y acabó en Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales ah, espero una cosa oye Pepe ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? sí, claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golfe gracias hasta luego chao escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite aquí estamos segunda parte le he tenido que cortar al pater y de verdad que no quería hacerlo pero es que si no luego no hay quien lo edite entonces sigamos estábamos hablando lo primero volver a mencionar orgarnazaret punto es necesitáis ayuda yo te digo que y lo sabes que en España se está pasando muy mal que cada vez va la cosa peor me contaba un director de una sucursal bancaria que la gente se está enfrentando con él por no atender con más celeridad por tener que pedir cita para ir al banco porque si no hay que esperar una cola horrible la crispación está llegando al extremo y a la gente se le está olvidando ayudar a los demás porque al principio empezó lo contrario la gente se ayudaba entre sí pero ahora no se está haciendo lo cual le da mucho miedo repito hogarnazaret punto es necesitan vuestra ayuda yo lo pido fervientemente sigue contándonos cuál es la situación el tema se ha ido arreglando porque has recibido bueno pues ya digo lo primero a mí cuando me dicen mira la obra es que tú estás haciéndolo perdona esta obra no es mía nunca se me hubiera ocurrido hacer esto yo he trabajado he estado años en la en hinchao rondo verdad que yo suelo decir que no era tanto en hinchao rondo sino que por estar al lado de las víctimas del terrorismo del que sufría y bueno pues pues ahora estoy aquí es lo mismo es la misma historia es estar al lado de los que sufren y no hay y cuando cuando el otro sufre cuando el otro muere cuando se pasa hambre y mueres incluso de hambre pues ya no hay naciones no hay colores no hay fronteras creo hay personas que están muy por encima de sus propias ideologías o de sus propios colores o de sus propias banderas y bueno pues 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 ahí estamos esta es una obra pues más se especifica un poco de la guardia civil porque prácticamente pues las personas que están ahí ¿no? y donde iniciamos pues son guardias civiles no sé ¿por qué me quieres preguntar? No, yo te voy a decir una cosa te lo mandé nosotros estábamos pendientes de algo que no había manera de resolver y al día siguiente de tu misa se resolvió ¿verdad? Sí, bastante es bastante común es bastante común con lo cual las palabras que tú estabas diciendo son a colación completa porque es que ha sido así hablabas de los milagros para nosotros ha sido prácticamente un milagro te lo digo de verdad e incluso nuestra vida ha cogido otro cariz estábamos en una situación un poco compleja como todos los españoles y medio mundo ha cogido otro cariz gracias a esa misa evidentemente yo te lo tengo que agradecer y que reces no solamente por mí que traes una barbaridad y por mi familia sino por todos esos españoles que estabas comentando no te voy a hacer la pregunta que me decías que te hacen pero usted está contento de estar allí porque ya me has contado que esa no es la pregunta porque además tiene sentido no estás ahí porque sí sino porque Dios te ha llevado ahí que era la parte preciosa de lo que me decías te puedo contar una anécdota que como le he contado en televisión pues ya ya la pierdes cuando cuentas algo por televisión ya es fastidiado todo el mundo sabe dos secretitos te voy a contar que eran secretos ya no son secretos porque todo el mundo lo sabe yo estaba antes en Madre de Dios en Puerto Malvanado una situación complicadísima de minería ilegal allí pues pues me intentaron matar y de hecho salvé la vida porque me dieron por muerto cosa que me alegró muchísimo y dices ¿qué? sí, sí me alegró muchísimo porque me di cuenta que cuando se habían tomado tantas molestias es porque algo bueno habíamos hecho ¿no? sí, claro a niños de los tráfico de personas pero pero allí lo pasé muy mal y un día un día yo iba hacia la compra a los niños fui al mercado y los niños querían comer frijoles frijoles no sé cómo se dice en España alubias ¿no? frijoles alubias yo creo alubias ¿no? y a mí me llamó la atención no pedían un pastel o unas gominolas o yo qué sé estaban pidiendo frijoles y entonces pues pregunté y costaban al cambio pues como euro y medio o así ¿no? o un euro el kilo de frijoles y yo no tenía no tenía tres soles un euro para comprar frijoles no tenía y me sentí el tío más miserable más desgraciado más impresentable de la tierra o sea aquellos niños que querían unos frijoles y no tenía ni un euro para comprar unos frijoles porque ya el dinero que lleva a trío de España literalmente se lo habían comido ¿no? mi dinero mi propio patrimonio se lo habían comido también y me fue a mi casa y yo según iba llegando a la casa me iba calentando ¿no? me iba calentando y le digo mira señor o sea esta historia de Hogar Nazaret ha sido el sueño de una noche de verano ya hemos terminado o sea yo no aguanto más yo no puedo más o sea es que he ido a la tienda a comprar unos frijoles y no tenía un euro para comprar frijoles y los niños van a comer arroz de un comedor popular que me lo van a dar por la ventana arroz reciclado es lo que vamos a comer hoy y ayer comimos lo mismo y mañana ojalá comamos lo mismo no puedo más hasta aquí hemos llegado si son tus hijos le das tú de comer y yo me cojo mi maleta que tengo una excedencia regreso a España y bueno voy a estar hasta con coche oficial es una gozada eso de tener coche oficial voy a tener de todo y tengo mi familia y tengo mis hermanos tengo todo y no tengo por qué estar aquí que es tengo el cuerpo destrozado de picaduras yo no puedo más se acabó le he hecho una bronca al señor de padre y señor mío solté todas las barbaridades que se me ocurrieron por esta boca y cuando ya estaba llegando a la casa había una pareja un hombre y una mujer y me dicen oiga ¿es usted el padre Ignacio? sí y esto es el hogar Nazaret el hogar Nazaret era un antiguo prostíbulo que le habíamos reconvertido y ya estamos viviendo entonces miraron así y me dicen ¿esto es el hogar Nazaret? digo sí ¿pero usted es el padre Ignacio? digo vaya aspecto que tenía con una camiseta sí mire pues estos 70 kilos de frijoles son para usted yo no había comentado a nadie ni al de la tienda que no simplemente pregunté ¿cuánto cuesta? un euro me fui me devuelto y me fui no lo había comentado con nadie absolutamente con nadie ni siquiera con los niños no había comentado con nadie me dice estos 70 kilos de frijoles son para usted le dije perdone pero perdone pero pero yo no he comprado nada perdone pero 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 no 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 estos no son para mí sí sí esto es para usted mi señor me ha dicho que esto es para usted digo ¿quién es su señor? no se lo puedo decir pero mi señor me ha dicho que esto es para usted y aquí tiene los frijoles y se dieron media vuelta entonces yo me puse delante de él y le dije por favor pero dígame al menos quién es su señor para agradecérselo dice no se lo puedo decir pero además le digo otra cosa mi señor le quiere mucho y si necesita algo más pídaselo se dio media vuelta y se fue y así me quedé en preferito plusco en preferito el subjuntivo yo me quedé señor pero yo estoy pensando en otra cosa pero a ti yo me quedé bloqueado pero espera déjame que te termine la historia yo me quedé bloqueado a los dos meses no había para comer no había para comer yo no sé si has visto a veces los guardias civiles cuando se enfadan tenemos nuestro el tricorno en primer carácter ya oye yo entré en la capilla no teníamos para comer no había arroz siquiera para comer y entré en la capilla y le dije señor ahora sí que tú y yo hemos terminado se acabó ahora sí que vuelvo otra vez a mi puesto en España ahora sí ahora sí además un capellán de la Guardia Civil de Teniente Coronel pues la verdad es que tiene bastantes posibilidades de salir adelante en la vida y no tengo por qué aguantar estas tonterías ya no puedo más ahora sí que hemos terminado tú y yo se acabó y en eso que escucho que he tocado la puerta y me viene un muchacho bajito con un motocar que es un vehículo propio de aquí con un carrito con siete sacos de arroz de cincuenta kilos y me dice oiga las mismas palabras ¿es usted el Padre Ignacio? sí mire es que mi señora me ha dicho que esto es para usted y entonces yo me acordé me acordé de aquello de los frijoles ¿no? me dije ¿quién es su señora? me dice no se lo puedo decir no, no entonces como era bajito me aproveché sacando pecho lo arrincone con tu esquina y le dije mira macho tú me vas a decir o sí o sí que es tu señora o sea me dijo padre por favor padre por favor pensaba que le iba a pegar algo así ¿no? padre por favor déjase disculpa me dice mire mi señora le quiere mucho las mismas palabras y si necesita algo más pídaselo y le digo pero ¿cómo se lo voy a pedir si no sé quién es? de mi señora usted le quiere mucho pídaselo se dio media vuelta y se fue lo mismo que la otra vez entonces Mariano a ver cómo se te quedó el cuerpo macho pues se me ha quedado que no me he echado a llorar de milagro porque además es lo mismo que me ha pasado a mí gracias a ti así que es algo que hay que tener muy presente muy presente y por eso yo estoy aquí ¿por qué está la Virgen aquí? porque porque no sé yo o sea a mí me fastidia en el fondo porque tengo que seguir porque ante esas obras de Dios pues tengo que seguir y ya está y tirar para adelante hasta que el cuerpo aguante te conocí el 20 del 5 del 20 y esto no se me puede olvidar es lo que hay y vamos a volver ahora y vamos a seguir hablando porque me ha dejado aronadao con lo que ha dicho volvemos ahora mismo no se me vayan y tenemos la última parte que va a ser apasionante y va a tener que volver no sé 30 veces más porque no vamos a quedar a media ahora ahora volvemos no se vayan les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! ¿Quieres ser un un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de Mesas Sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol.com de Coaching o Radio Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo ya tengo mucho de práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit no hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuesto sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista.com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión oye suscríbete suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a épica española ahí lo tenemos aquí estamos como decía no sé tendrá que venir 30 veces y yo encantado porque además es un tipo encantador y con el cual se puede hablar pero yo creo que es lo único que te puedo ofrecer macho y evidentemente en cuanto pueda un poco de dinero pero cuanto más se conozca el Hogar Nazaret a pesar de que sea a través de este humilde programa yo creo que mejor para todo ¿verdad? para los niños para ti para toda España y para todo el mundo cuéntanos ¿qué es el Hogar Nazaret? bueno pues el Hogar Nazaret pues eso es decir es un lugar donde sobran milagros es la Casa de los Milagros que bonito donde la Virgen María está esperando a los niños y donde inexplicablemente porque me ha pasado muchísimas veces esto de los frijoles y y el arroz pues puede llamar la atención pero llama muchísimo más la atención cuando llevas por ejemplo pues un niño con 7 de hemoglobina donde pues pues puede producir un cáncer ¿no? por la falta de glóbulos rojos y puede producir una leucemia y desfigurado con lesmaniasis y uno de parásitos madre mía y así como el cuerpo lo tiene destrozado el alma la tiene totalmente rota por las heridas causadas por los desprecios por los abantonos son peores las heridas del alma que las heridas del cuerpo y y si lo llevas al médico otra vez y el médico le digo mira vengo a saludarte nada más no vengo para que recuerdes a este niño que estuvo hace unos meses en tu consulta que me dijiste que no tenía solución mira y el niño está estupendamente entonces pues ese milagro es mucho más fuerte que el milagro del arroz y del frijol porque ves niños que recuperan su infancia niños que esa extrema pobreza material aquí no hay tráfico de personas pero si esa como estaba antes en madre de dios esta o el salvador bueno a mi me sacan para ahí es una historia también lo pueden ver por internet el sacerdote que compró un niño por 25 dólares que eso fue hace 30 años en el salvador un niño que lo habían vendido para tráfico de órganos ¿ah sí? ¿lo compraste tú? no eso era para otro programa ¿no? eso era para otro programa y no sé y bueno pues eso que es un lugar donde los niños se recuperan los niños se recuperan y no sé no sé que puedo ¿qué quieres que te cuente la historia del niño de los 25 dólares? yo creo que podrías contarlo a ver el hogar nazaret está unido al Real Madrid que es una cosa que me ha sorprendido el hogar nazaret el hogar nazaret una de las instituciones dentro del hogar nazaret tenemos hogar de niños y hogar de adolescentes lo están en Caguapoma luego tenemos hogar de niñas y de chicas adolescentes y luego está el hogar de niños por nacer ante nos hemos quedado asombrados nos hemos quedado aterrados de cómo nuestros mayores morían y es bueno y todos los homenajes y todo lo que podamos hacer por ellos ya que a lo mejor no lo hemos hecho en vida o las circunstancias o no hemos tenido la valentía de salir a la calle no lo sé no quiero aquí levantar levantar a las masas pero hemos dejado morir a nuestros abuelos pero es que no tenemos ningún pudor en dejar matar a nuestros hijos porque os puedo asegurar que un niño que está en el vientre de su madre es un niño lo que pasa que todavía no ha nacido es un niño por nacer con los mismos derechos un niño que siente un niño que está vivo entonces el hogar nazaret tiene otra institución que se llama hogar de niños por nacer con un teléfono de emergencia con un ecógrafo con médicos con especialistas que atienden a las mamás que fruto del terror fruto de la obfuscación que provoca la situación de no saber qué hacer pues quieren tomar la solución más fácil que es asesinar a su hijo que no es la solución el asesinato que no es la solución y entonces pues pues sí tenemos ahí a nuestros bebés que es el mayor tesoro del hogar nazaret el hogar de niños por nacer y luego hay otra institución que tenemos un convenio con la fundación real madrid y que me ha dado muchísimo juego nunca mejor dicho ¿por qué? pues porque obligo a los niños a que tengan una buena alimentación ¿verdad? no que se llenen para comer sino que tengo una alimentación que les nutra que sea equilibrada muchos presentan no problemas de anemias sino problemas de raquetismo es mucho peor y claro pues si a un niño le sometes a una gran alimentación tienen cinco comidas al día pero además de eso tres horas de deporte fortísimo al día pues las hormonas de crecimiento de desarrollo se disparan se disparan y pueden salir adelante ¿no? y además pues están como ellos dicen recontra felices entonces los míos están todo el día rezando estudiando y jugando a fútbol y sí yo lo siento lo siento por gente maravillosa del Barcelona pero somos madridistas todos yo también mira voy de blanco hoy y el Azagüeyos es blanco no es la bandera de Barça no está bien hay gente muy buena hay gente maravillosa del Barcelona pero sí sí de acuerdo con la Fundación de Amar ahí estamos luchando lo que pasa ya digo que en estas situaciones de crisis pues estamos viendo de las ayudas españolas y lógicamente les repito lógicamente pues esas ayudas pues no llegan y entonces estamos buscando estamos pidiendo tal socorro pues estoy gritando socorro para que aparezcan lentejas y aparezca arroz porque Dios no quiere este horror y Hogar Nazaret creo que está apareciendo ahí la imagen Hogar Nazaret.es pues es una respuesta real de poder ayudar si quieres ayudar al Hogar Nazaret ahora mismo tenemos como seis meses de vida más no más no es una cuenta de bancos si no recuerdo más que es español nada más si hay un sistema tengo un sistema de una cuenta bancaria y cuando llego a una transferencia que incluso pues nos ahorramos las comisiones y eso también llama la atención o sea Hogar Nazaret es una obra que empezó en la Guardia Civil de San Sebastián en Inchiorrondo en una situación terrible terrible de dolor terrible de dolor de incomprensión de soledad bueno no quiero hablar de ese tema que es otro problema sí, sí y de ahí nació de ahí nació Hogar Nazaret ahí empezamos de hecho si Dios quiere yo estaba ahora tenía que estar en España presentando el libro y una de las presentaciones va a ser en Inchiorrondo si Dios quiere en Inchiorrondo y me decían los guardias es que aquí nació todo digo sí si vosotros me echasteis del país y me mandasteis a la selva de la matada ¿no? y sí pues pues ahí estamos ¿no? ahí estamos luchando por los más débiles ¿no? que es lo que siempre ha hecho también la Benemérita por eso lleva el título de Benemérita es verdad es verdad todos todos más desfavorecidos y bueno pues eso es lo que te puedo contar hasta ahí vamos a llegar la historia de los 24 o 25 dólares me lo vas a contar en el siguiente programa que no va a tardar mucho en llegar si a ti te parece bien me parece fenomenal se ha ido animando se ha ido animando pero estás muy cansado se te nota muy cansado el otro día cuando hablé contigo estuvimos lo tuvimos que contar por si no hubieras estar hasta las 3 de la mañana y y la verdad es que bueno se te nota a ver si por el próximo día despliegas todo ese encanto que tienes de por sí y todas esas historias que son las que enganchan y por favor ayudemos ayudemos a los que le hacen falta también no solamente de aquí sino de allí porque están rezando además por nosotros para eso para salir adelante todos ¿te parece? muchísimas gracias Mariano un abrazo o un codo no sé lo que mandarte y que bueno si Dios quiere yo creo que necesitamos abrazos o sea sí sí yo estoy contigo y hay muchas formas de abrazarse hay muchas formas de abrazarse y son en las situaciones difíciles cuando es el momento de la verdad y cuando ves el que es tú yo por ejemplo hemos tenido en la Guardia Civil una tragedia tremenda bueno hemos tenido muchos fallecidos ha habido una persona que a mí me ha marcado de manera especial y que ha salido en medios de comunicación yo no sabía que era tan famoso que es el teniente coronel Galloso es verdad ha sido ha sido el alma del delgar grupo antiterrorista y con su muerte pues nos ha arrancado un pedazo de corazón a todos nosotros y y la verdad es que he sentido pues pues me pedían incluso que grabara que hiciera la misa de funeral que la grabara y les mandara la misa de funeral me negué celebré por supuesto la misa de funeral por Jesús mandé simplemente un mensaje a la Guardia Civil y es duro estar estar lejos de casa es muy duro es muy duro pero esto va a decir me acaba de decir un cura pero es que es que es que esta vida es muy cortita y nuestra patria es el cielo y entonces pues nada yo tengo que llevar a todos los guardias civiles de España a los buenos y a los que son regulares los tengo que llevar al cielo porque también no sé regulares pues esto hay que llevar a todos al cielo esa era mi misión como pater y aquí estoy pater hasta el próximo programa ha sido un placer repito muchas gracias y sobre todo muchas gracias por haberte hecho un hueco y por favor ayuden que les hacen falta que ya está diciendo que tiene seis meses por delante evidentemente tiene ayuda de vina siempre en los peores momentos pero por aquí vamos a estar molestando al de arriba si lo podemos hacer nosotros y que se encargue de otras cosas es más importante ¿no te parece? muchas gracias yo soy muy bueno gracias chao hasta el próximo programa hasta el próximo programa bueno esto mi cámara tengo el cámara el cámara bueno bueno Oriano tú pregúntalo que quieras que yo contestaré lo que me dé la gana no no el kit de todo esto ya te lo dije el que debes hablar eres tú yo voy a o sea el programa es para ti a mí ya me han visto muchas veces y tienes muchísimas más escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925383553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el departamento de sistemas de información geográfico de fuma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión